¡Eh, venid todos! ¡Vamos a cantar! Sé bienvenido al país de los pitufos Ven con nosotros al país de los pitufos Sé bienvenido a un país maravilloso Sé bienvenido, ven y cantan con nosotros Con papá pitufo y la pitufina Pitufo charlatán y el pitufo Ojo tachón Siempre ríen todos juntos los pitufos Pero ojo no te olvides del malvado Gargamel Sé bienvenido al país de los pitufos Ven con nosotros al país de los pitufos Sé bienvenido a un país maravilloso Sé bienvenido, ven y cantan con nosotros La 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 la... ¡Tobeste! Odio los huevos ¿Por qué no lo ve de este modo? ¡Hacete a conciencia subsanar la carestía y necesidades de los pequeñines! y además tengo que decirle que... ¡Bah! ¡Oye, tontín! ¿Un pitufo se pitufó mi pastel? ¿De casualidad no lo viste pasar por aquí? Pues, caracoles, eso es difícil de contestar. Yo, pues, no sé. ¿Y qué estás ocultando atrás de tu pitufa? ¡Te lo advierto! Si mi pastel está ahí adentro, ¿te arrepentirás? ¡Ay, qué suerte tienes! Estamos muy cerca, Israel. ¡Muy cerca! Hoy voy a encontrar esa miserable y desagradable aldea y cuando la encuentre, la voy a dejar aplastada. ¡Así, así! ¡Silencio, bestia podrida! ¡Los vas a espantar! ¡Ahí va uno! ¡Atraela, agarra a ese pitufo! ¡Oh, caracoles! ¡Atraela, allá va! ¡Atrápalo de pelo! ¡Ahí viene Gargamel! ¡Viene Gargamel! ¡Viene Gargamel! ¡Qué! ¡Viene Gargamel! ¡Corran! ¡Papá Pitufo! ¡Escucha! ¡Viene Gargamel! ¡Viene Gargamel! ¡Gargamel! ¡Pitufo! ¡Te encontraré, miserable suspirito azul! ¡Te encontraré! No debe encontrar nuestra aldea. ¿Qué haremos, papá Pitufo? Voy a hacer nuestra aldea invisible. Magnífico. Así jamás nos encontrará. ¡Por el amor de un Pitufo! Rápido, voy a necesitar un galón de agua lunar, dos gotas de jugo de rana, una uña de cien pies, un pellizco de cabellos de caracol... ...y la hoja de una planta de caucho... ¡Estoy cerca! ¡Lo presiento! ¡Estoy muy cerca! Falta un último ingrediente. ¡Fresas luminosas! ¡Muchas fresas luminosas! ¡Sólo pude encontrar esta, papá Pitufo! ¿Sólo esa? Bien, ponla ahí. Esperemos que sea suficiente. Esperemos que sea suficiente. ¡Ay, mi esa aldea no la encuentro! ¡Papá Pitufo! ¡Se está debilitando! ¡Chesio! Estoy pensando. ¡Ajá! Y estoy pensando en un plan tan maquiavélico que estoy ansioso por ponerlo en práctica. ¡Vámonos! ¡Hurra, hurra! ¡Hurra, hurra! ¡Venzaste muy a tiempo, Papá Pitufo! ¡Yo ni siquiera me preocupe! ¡Yo siempre he dicho que...! Tienes mucha razón, filósofo. Está bien, te entiendo. Pero no estamos fuera de peligro y ya no tenemos fresas luminosas. Debemos encontrar más. Así que todos los Pitufos a buscar fresas luminosas. ¡Papá Pitufo, claro! ¡Mucha feces, Papá Pitufo! Todos deben hacer lo que dice Papá Pitufo, porque Papá Pitufo sabe lo que es mejor. Así que... Salgan todos y recojan... ...todos las que puedan. ¡Oh, no! ¡No otra vez! Es el décimo arbusto de fresas luminosas que encontramos y no hay una sola fresa luminosa en él. ¿Quién se estará llevando todas las fresas? Es un verdadero problema. ¿Por qué no dormimos un poco? ¡Nada de Pitufar, perezoso! ¡Busca por ese...! ¿Qué? ¡Perezoso! ¡Ve a buscar por los arbustos de allá! Sí, sí. Como tú digas, Fuertachón. ¡Oh, qué horror! Soñé que me estaba incendiando. ¡Auxilio! ¡Perezoso! ¡Vamos! ¡Ay, pobrecito! ¡Chispas! Gracias, Pitufina. Te ves muy malito, dragoncito bebé. ¡Ten cuidado, Pitufina! ¡Puede ser peligroso! ¡Ay! Este chiquitín no pitufaría a nadie. ¡Ay! ¡Pero no fue a propósito! ¡Tenemos que llevarlo a la aldea para que Papá Pitufo lo pueda curar! ¡Tení que fueras a decir eso! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Suelten! ¡Ahora! ¡Tení que fueras a decir eso! ¡Un dragón! ¡Pedí fresas luminosas, no un dragón! ¡No encontramos ninguna, Papá Pitufo! ¡Han desaparecido! ¡Está enfermo, Papá Pitufo! ¿Puedes curarlo, por favor? Pues, eh, no sé mucho de dragones, pero veré lo que puedo hacer. Murciélagos tiernos, un pellizco de sapo y un poco de esparadrapo. ¡Listo, Azrael! ¡He creado vientos desbocados! ¡Y también fuerzas malévolas que pronto destruirán a los Pitufos y a su preciosa aldea de una vez por todas! ¡Dio resultado, Azrael! ¡Mi tormenta ya casi está lista! ¡Azotará a los Pitufos convirtiéndolos en pequeños confetis azulitos! ¡Ah, ja, ja! Estuve muy cerca, muy cerca. ¡Esto aliviará el cólico de ese dragón! ¡Lo lograste, papá Pitufo! ¡Ya se siente mejor! ¡Vamos, muchacho! ¡No es para tanto! Pitufina, será mejor que lo lleves al bosque, que es donde debe vivir. Y los demás vayan a buscar fresas luminosas por si vuelve Gargamil. ¡Sí, papá Pitufo! 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 ¡Papá Pitufo! ¡Malas noticias! ¡Ya pitufamos en todo el bosque! Y todas las fresas luminosas desaparecieron con excepción de esta última. Entonces la plantaremos aquí. Espero que dé resultado mi alimento mágico para plantas. ¡Súper pitufidífico, papá Pitufo! ¡Iremos por unos canastos! Con esta nueva cosecha nos van a sobrar fresas para mi fórmula invisible. ¡Ay, no! ¡Ya no hay! ¡Y el último ingrediente! ¡Lenguas de ratón! ¡Eso es! Y cuando esta nube llegue a la aldea, crecerá, crecerá y crecerá y congelará a todos los Pitufos. ¡Y ahora ve a buscar a los vasorripitufos corazones del bosque y conviértenlos en sus espíritus Pitufo congelados! ¡Ay, soy brillante, brillante! Antes de que tengan tiempo de estornudar, todos se convertirán en palepitufas. ¡Perezoso! ¡Deberías buscar fresas luminosas como te ordenó papá Pitufo! Tengo que aprove pitufar todo el sol mientras dure. Es que va a nevar. ¡Eso es apitufamente absurdo! ¡Estamos en pleno verano! ¡Ah, sí! ¿Y qué es eso? ¡No lo puedo creer! ¡Ni siquiera hemos sacado nuestra ropa de invierno! ¿Qué estará causando esta horripilante tormenta, papá Pitufo? Creo que Gargamel está tratando de congelarnos. Y sin fresas luminosas es muy posible que lo logre. No, no, no. Podremos soportar este frío mucho tiempo, papá Pitufo. Sí, sí. Hace tanto frío que no puedo dormir. Tiene que existir un Pitufo hechizo que pueda contrarrestar esto. ¿Qué te pasa eso? ¿Ya regresó el dragón? ¡Ay, pobrecito! ¡Es como horrible, Gargitufa! Por suerte para nosotros. Sé que existe una pitufórmula para esto. ¡Ya es una par que hacer! ¡A ver! ¡Ah, aquí está! ¡Póngale al dragón aquí! ¡Estas son pituforías de papá Pitufo! ¡Pero no te vencerá! ¡Nunca, jamás! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¿Se tiene que rudar otra vez, ay? ¡Alegrate, dragón! ¡Te traje una pituforpresita! ¡No le veo la pitufogracia! ¿Qué te parece mi trampapitufa para pescar a raeles, gruñón? ¡Odio las pitufotrampas! Lo siento, Pitufina, pero tenemos que ponerle remedio a los estornudos del dragón. Pero cuando se le quite la pitufa... ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Encontré unas fresas luminosas! ¿Sí? ¿Dónde están? ¡En la puerta! ¡Ven! A ver, vamos a ver... ¡Eh! ¡Se comió todas las fresas! ¡Ay, no! ¡Dragón Glotón! Ahora sabemos por qué desaparecieron todas nuestras fresas luminosas. Y por eso tiene hipo. ¡Estabón! Lo siento, Pitufina, pero no puede quedarse en la aldea. Tú y Fortachón tendrán que llevarlo al bosque donde pertenecen. Supongo que tiene ya su papá Pitufo. Mientras tanto, tenemos que encontrar más fresas. ¡Azrael, escucha! Me parece que son Pitufos. ¡Chicas! Caracoles, por un momento pensé que tendríamos Pitufroblemas. ¡Los tienen asquerosos suspiritos azules! ¡Ahora están en mi poder! ¡He vivido en espera de esta gloripitufodia! ¡Ay, eres mejor que un caballero en su armadura! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡La martija sobrealimentada! ¡Suelta esos Pitufos! ¡Suelta a los Pitufos! ¡Oté! Perdimos dos Pitufos, Azrael, pero conseguimos un arma secreta. ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Gárgamel! ¡Gárgamel capturó al dragón! ¡En manos de Gárgamel puede convertirse en nuestro peor enemigo! ¡Vamos a necesitar las fresas más que nunca! ¡La invisibilidad puede ser nuestra única defensa! ¡Las encontraremos, papá Pitufo! ¡No te preocupes! ¡Odio las fresas luminosas, pero odio más a Gárgamel! ¡No están pitufando bien el área! ¡Si papá Pitufo estuviera aquí diría, pitufen en ese barranco, pitufen en ese hoyo, pitufen atrás! ¡Algunos pitufos no soportan órdenes! ¡Tiene que haber una forma de utilizar esta bestia lanzafuego, Azrael! ¡Ya sé! ¡Ay, qué geniesín tan malvadín soy! ¡Malvadín, malvadín, malvadín! ¡Malvadín, malvadín, 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 malvadín! Soy un hechicero muy adelantado a mi época, Azrael. Sí, muy adelantado. Esta vez no hay forma de que esos miserables suspiritos azules se me escondan. oh, a Andrea tiene que estar muy cerca de aquí, Azrael. Sí, escárgame. Desde allá arriba ver a la aldea fácilmente, papapitufo. Y no hemos conseguido los pesos demoniosos para el hechizo de invisibilidad. ¡Tenemos que distraerlo! ¡Déjamelo, papá Pitufo! ¡Tantas emociones me han provocado sueño! ¡Allá vienen tal como lo imaginé! ¡Asrael, prepárate para atacar! ¡Vamos a descubrir nuestra arma secreta! ¡Ah, es el pequeño dragoncito! ¡Prepárate! ¡Apunté! ¡Fuego! ¡Qué maravillosa arma secreta eres, mi escamoso Pitufico amigo! ¡Tenemos que acercarnos lo suficiente para reventar ese globo! ¡Prepárate! ¡Apunté! ¡Fuego! ¡Cabellos de caracol! ¡Más cabellos de caracol! ¡Ya lo tenemos, papá Pitufo! ¡Pues ve a traer más! ¡Sí, papá Pitufo! ¡Eso mismo iba a ser! ¡Papá Pitufo! ¡Aquí no hay cabellos de caracol! ¡Pero iré a traer algunos enseguida! ¡Sujétate, perezoso! ¡Vamos a descender de nuevo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ahí está la aldea! ¡No puede ser verdad tanta belleza! ¡Está listo! ¡Cruz y Pitufo en los dedos! ¡Allá voy, miserables suspiritos! ¡Ya vio la aldea! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Aaah! ¡La aldea está en mi vida! ¡Prepáren! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Tenemos que detenerlo! ¡El dragón! ¡Oh, no! ¡Aaah! ¡Romba! ¿Qué le pasó a la aldea? Yo la vi, estoy seguro que la vi. ¿Qué resultado, papá Pitufo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Asrael, perdimos la aldea! ¡Tú tienes la culpa! ¡Tú tienes la culpa, felino asqueroso! ¿Ves lo que haces? ¡Asrael! Y por demostrar su gran valor ante el peligro, felicito calurosamente a Fortachón y a Perezoso. Entonces se metió, Perezoso. Sabía que todo iba a resultar, papá Pitufo. Ni por un momento me asusté. Les dije que tú te encargarías de... ¡Gargamel! ¡Todo esto es culpa tuya, Gatuno destartalado! ¿Qué excusa vas a darme? ¡Todo esto es culpa! ¡Oh! ¡No! ¡Suscríbete al canal!